Los contratiempos apenas están comenzando para la productora Rosy Ocampo. Ella pensaba que ya se había librado de una vez por todas de la actriz Claudia Álvarez, pero al final no fue así. Debido a que las influencias de la actriz en Televisa son demasiado altas, Rosy Ocampo no tuvo más remedio que incluirla al elenco de su nueva telenovela llamada Vencer el pasado. Como lo podemos recordar, Claudia ya fue la protagonista de la telenovela Vencer el desamor. Rosy Ocampo no le pudo negar el papel de Ariadna, debido a que ella es prima colateral, del dueño de Televisa Emilio Azcárraga. Debido a esas gigantescas palancas que tiene en la televisora de San Ángel, Claudia Álvarez quiso seguir apareciendo en la saga Vencer, y a pesar de que no estaba para nada considerada para la tercera parte, no tuvieron más remedio que darle un cachito en la producción. Las advertencias ya se las habían dado a Rosy Ocampo, Desde el 2017, cuando le quitaron su exclusividad, ahora otra vez pierde el control de su telenovela, tras el ingreso de la poderosísima sobrina, del dueño de la empresa. Originalmente, Rosy quería a Angélique Boyer como protagonista, y a pesar de que la actriz de origen francés, supuestamente se quería tomar un tiempo alejada de las telenovelas, la productora le estaba echando todas las ganas para convencerla, porque sabe que con Angélique Boyer los niveles de audiencia están más que garantizados. Hasta este momento las cosas están marchando más o menos bien. Lo que quiere Rosy Ocampo lograr es que Angélique Boyer regrese a las telenovelas de su mano. Pero el clima de tensión ya apareció en medio de la producción, cuando se dio a conocer que Claudia Álvarez también estaría ahí. Ya todo el elenco está asegurando que es cuestión de tiempo, para que esta privilegiada actriz comience a intervenir en cuanto a su participación y en la historia en general de la telenovela. Aunque supuestamente Claudia Álvarez tendrá un papel chiquito en esta nueva producción, todo el elenco sabe perfectamente que si Claudia desea meter su cuchara, ella puede quedarse hasta con el papel principal, si es que ella lo desea. Como prueba de que la palabra de Claudia es ley, En 2017, cuando Mayrin Villanueva ya estaba confirmada para protagonizar la telenovela de las tierras, nadie contaba con que a Claudia también le gustaría ese papel. Al final, obviamente se lo terminaron dando a ella, y Mayrin solamente se quedó con lágrimas en los ojos. Rosy Ocampo está pidiendo que ya no le salgan canas verdes en su producción, y ahora ya no le quedó más remedio que callar y obedecer, pues cuando estuvo fuera de Televisa la pasó realmente mal. Ella no encontró trabajo en ninguna parte, y claro que aprendió la lección. Por esta razón está dejando que Claudia Álvarez haga con su telenovela lo que se le venga en gana. Esto fue Famosos de Cercan, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y síguenos en Facebook. Que tengas una excelente vida, nos vemos muy pronto. Bye.